Si no, cuestión de poner la tercera, la ponemos de primero y la segunda y la primera la ponemos de segunda. Ubicarlo, hermano. Ya está. Está bien, ¿no? Haga esa conexión para que ellos, para que ya lo estudien así. Después está bien las cinco preguntas, las seis preguntas. Entonces la tercera irá para la cuarta. Ya. El grupo dos creo que tienen que ver sus preguntas. O se lo leo mejor, doctor. Dice el grupo dos, la primera dice, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos plantear para un adecuado diagnóstico de una posible infección tóxica? La respuesta ahí dice, las principales preguntas que nos debemos hacer son dos, ¿existe intoxicación? ¿Qué tóxico es el acusante? La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los constituyentes que forman parte para un diagnóstico exacto de una toxicosis? La respuesta dice, la conjunción de diagnóstico clínico, entre paréntesis, anamnesis, observación de los signos, estudio necróxico, entre paréntesis, aparición de lesiones y diagnóstico toxicológico. La respuesta dice, ¿cuáles son los constituyentes que forman parte de un diagnóstico exacto en toxicología? La conjunción, ¿con qué otro término lo cambiamos esto? La conjunción está referido a conjunto, ¿cuáles son los constituyentes? Porque podía repetir ahí, ¿cuáles son los constituyentes? Como hablamos de constituyentes en la pregunta, dice, ¿cuáles son los constituyentes que forman parte? Entonces, en vez de conjunción, los constituyentes los reemplazamos, no importa que se repita. Queda un poquito más claro, ¿no? ¿Cuáles son los constituyentes que forman parte de un diagnóstico clínico, usted hace la anamnesis, observa el signo clínico que tiene su paciente, si hizo una necrosis, las apariciones de lesiones, que va, de repente se encuentra, por ahí hemos dicho, con el veneno, porque hacen horas que ingresó al organismo y da el diagnóstico toxicológico, ¿no? ¿Está más entendible así, no? Sí, Anta. Mejor queda, ¿no? Ya, continuamos. La tercera pregunta dice, ¿para qué una anamnesis sea minuciosa y completa? ¿Qué términos deberá comprender? La respuesta dice, inciso A, tipo de alimentación que llevan los animales y tiempo que llevan comiéndola. Inciso B, régimen de vida que llevan los animales, intensivo, pastoreo, mixto, entre otros. Inciso C, tiempo transcurrido desde que los animales fueron observados por última vez antes de su muerte y el estado en que se encontraran. El inciso D, datos relativos a posibles tratamientos antiparasitarios externos e internos. El inciso E, multiplicidad de casos observados y número de animales que constituyen el conjunto. El inciso F, modo de aparición de los síntomas y su descripción detallada. El G, característica del agua que consume y el H, historia clínica de anteriores enfermedades e inmunizaciones realizadas, así como fármacos que están recibiendo. Ya, está bien. Ahí donde dice régimen de vida, ahora tengo en el inciso B. Ahí podemos también, como se trata de muchos animales, podemos poner tipo de explotación. Porque quiere decir que hay animales, dice, intensivo, pastoreo, mixto, ¿no? Entonces, tipo de explotación que llevan los animales. Aquí estamos hablando de grujos y mayormente haría referido a animales mayores, ¿no? Sí, está bien. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cuáles son las sintomatologías más orientativas para presumir la identificación del tóxico? La primera dice, la ausencia de hipertermia es casi general en el desarrollo de la mayoría de las intoxicaciones. La segunda dice, trastornos digestivos, como vómitos, diarrea y dolores abdominales. Pueden ser debido a infinidades de tóxicos. La tres dice, las convulsiones se producen en las intoxicaciones por cianuro, nitrito, alcoholes y numerosas plantas con sustancias de acción excitante, neuromusculares y hepatotóxica. La cuarta dice, la incoordinación muscular. Se observa en las intoxicaciones por cloro, sódico, monóxido de carbono, anestésico, belladona, entre otros. La quinta dice, la hitericia se observa en todos los casos que intervienen en la mayoría de las sustancias hepatóxicas, como fósforo, órgano clorado, plantas con alcaloide, pirrolicitínico, entre otros. La disnea se produce en los casos de intoxicación por monóxido de carbono, cianuro, nitrito, estrimina, entre otros. La siete dice, las fotosensibilizaciones se presentan en las intoxicaciones por diversos fármacos, como fenoteacina o sulfamira, o por plantas con sustancias fotosensibilizantes, como el trigo sarraceno, tréboles, hierba de San Juan, abrojo, entre otros. El ocho dice, los olores característicos del aire inspirados son almendras amargas en la intoxicación por cianuro, aliaseo en la de fósforo fenólico, en la de fenol y creosota, entre otros. La nueve dice, los olores, la hemoglobinuria ocurre en las intoxicaciones por cobre, clorato, crucíferas, entre otros. La diez, las hemorragias se producen por las intoxicaciones en eumarina e indardiona. Y la once dice, la hipernea se observa en las intoxicaciones por uria, parasimpático, mimético, entre otros. A ver, bájelo o muéstrame la cuatro, la pregunta cuatro. Esta es la otra. Cuatro. Ahí va bien, para que no nos confundamos, póngale a cada pregunta que ha hecho, inciso. A, ya está bien la pregunta cuatro, ahí, inciso A, B, ahí donde dice uno, A, póngale, B, C, D, reemplazar nomás. Ya. Ya, a ver, maestro, ¿y la pregunta cuatro no la tengo? ¿Cuáles son los síntomas más orientados para presumir la intoxicación de la toxicidad? Esto está en detalle ahí porque ya está de modo general, ¿no? Que se pueden presentar, nos podemos encontrar, y esto puede ser dependiendo también el tipo de más, de repente, en animales mayores, ¿no? Pero está bien. Claro. Vamos con la cinco. La quinta pregunta dice, ¿qué nos permitirá identificar la necropsia? La respuesta dice, nos permitirá poner en evidencia los olores y tintes característicos de alguna intoxicación para luego tomar muestra necesaria para los análisis técnicos. ¿Cuáles son las medidas preventivas en los animales para prevenir una intoxicación? La respuesta dice que los animales se encuentren alejados de fuentes de intoxicación como ser productos fitosanitarios, insecticidas, plaguicidas. Ya, que los animales se encuentren alejados, ¿no? O directamente hacer alguna separación. Cuando hay varios animales, separarlos que están más comprometidos con manifestación de algunos signos clínicos, ir separándolos, ¿no? Ya. La segunda pregunta, ¿cuáles son las reglas que se deben comprender del tratamiento tóxico? La respuesta dice, evitar que se produzca mayor absorción del tóxico, neutralizar, bloquear o hacer inocuo el tóxico, favorecer la eliminación del tóxico. Ya, esto en el tratamiento corresponde a las reglas de oro. Tiene que ahí, tratamiento, estos son los componentes de las reglas de oro de un tratamiento de intoxicación. Fíjense en su contenido que tiene. Entonces, le ponemos ahí, ¿cuáles son o qué nos indica el componente? ¿Qué nos indica el componente o cuáles son los componentes de las tres reglas de oro de un tratamiento de intoxicación? Estos son los componentes de las tres reglas de oro de un tratamiento de intoxicación. Eso, estos son los tres reglas de oro de un tratamiento de intoxicación. Y lo que el toxicólogo tiene que ponerlo en práctica, ¿no? La tercera pregunta dice... Tiene que manejarlo esto, porque primero ya está el paciente intoxicado, primero que se produzca rápido, evitar la absorción del tóxico. Después, bloquear, neutralizar el tóxico para que se vuelva más inocuos o de repente pueda eliminarse. ¿No? Y ahí favorecer. Si este, yo cómo neutralizo, cómo bloqueo, si el agente tóxico que ha producido el cuadro clínico tiene un antídoto de elección, directamente colocarlo, ¿no? Favorece, favorece la eliminación, porque si no, pueden aparecer nuevos síntomas. Se estabilizó el paciente, pero nuevamente hay que estar sobre él. Está bien. La tercera pregunta dice... ¿Cuáles son las vías de entrada por las cuales se puede producir una intoxicación? La respuesta, vía cutánea o mucosa, vía inhalatoria y vía digestiva. Y de ahí la que hemos mencionado de modo general, pues, cutánea, transcutánea también. Y vía digestiva, que es una de las vías importantes, ¿no? La cuarta pregunta dice... ¿Qué debemos hacer en caso de que se nos presente un animal con intoxicación en vía digestiva? ¿Debemos hacer un lavado de estómago y también podemos emplear absorbentes como el carbón activado, el antídoto universal, agua, la buminosa o también podemos emplear purgante? Ya, está bien. Y la quinta pregunta dice... ¿Qué nos sirve la estregnina? ¿O para qué nos sirve la estregnina? La respuesta dice... Nos sirve para el tratamiento de la intoxicación con barbitúrico. Y eso no nos sería. A ver, ¿qué debemos hacer ya? ¿Para qué nos sirve la estregnina? ¿Nos sirve para el tratamiento de la intoxicación con barbitúrico? Ya. A ver, ahí... Que la estregnina también hay intoxicaciones, que ese es un tema de exposición, ¿no? Y aquí, intoxicación por estregnina sería como un complemento de una intoxicación. Ahí tendríamos... ¿Para qué nos sirve la estregnina en un cuadro de intoxicación? Usted podría poner... Usted podría poner... Nos sirve como complemento de un tratamiento... Como complemento, no directamente, porque no es un antídoto de los barbitúricos. La estregnina también es un... Es un alcaloide que directamente puede producir cuadros de intoxicación, ¿no? Y aquí estaría actuando como estimulante para ese paciente que está deprimido, ¿no? Porque actúa directamente sobre la médula espinal. No sirve el tratamiento de la intoxicación con la estregnina. No sirve como complemento con el... En un tratamiento no sirve como... Para el tratamiento de la... No, bórrelo eso, para el tratamiento. No sirve como complemento... En un tratamiento... En una intoxicación con estregnina. Complemento en un... Ah, en una intoxicación. Sí, complemento en una intoxicación. Como complemento en una intoxicación... De un paciente intoxicado con barbitúrico. O en un paciente, ¿no? Intoxicado con barbitúrico. Que son anestésicos generales, ¿no? Ya. Está bien como referencia. Porque no es que el paciente dice... Que el toxicólogo está intoxicado con... Con un barbitúrico. Un anestésico del grupo de los barbitúricos. Paón, galestrinina. Nada. No hay la solución. Pero digo como complemento. Porque vamos a ver... ¿Qué está fallando? O sea que no tiene ahí un tratamiento... No tiene un antídoto de elección. Pero hay que recurrir... O hay que tratar de estabilizar al paciente con... Con... Con algunos estimulantes, ¿no? Primero estimularlo. Porque no tiene... No es un agente de antídoto de elección de los barbitúricos. La estrinina también se produce. Y ese... Y ese tema en cuadro... Lo vamos a describir en intoxicaciones con estrinina. Porque se dan... Se dan casos frecuentes en pacientes en clínicas menores, ¿no? Le dan vía oral. Y fácilmente llega al estómago... En alimento le dan, ¿no? Pues ya son intencionadas esas... Esas intoxicaciones. Sí, ¿alguna pregunta tenía alguien por ahí? ¿O algún comentario? Ya están las cinco con esto, ¿no? Ya están las cinco con esto, ¿no? De los tres grupos, las cinco preguntas de cada grupo. Ya. Bueno, entonces, hasta aquí sería el componente... O serían los temas de componente para... O el contenido para el examen del día. Ya vivimos el martes 18. A esta hora ya estamos sacando 90 y... 85. Estamos en pleno examen ya el martes. ¿Está bien la fecha?